Yo sé, vale, porque no hace falta que me lo digáis, porque yo soy capaz de leer la mente, no sé si lo sabíais, vale, entonces me meto en vuestras mentes y sé, porque es un hecho que es que no es un misterio, lo estáis gritando, básicamente, mentalmente, que echáis muchísimo de menos las clases de historia de Joa Senpai. Vamos a darle ahí un autotune para que suene un poco más épico, en plan... ¡Oh, sí, boy! Que, bueno, la verdad es que no sé si el autotune está funcionando. Ah, yo creo, el caso, si no quedará un vídeo muy gracioso donde salgo haciendo un imbécil. El caso, sé que lo echabais muchísimo de menos, entonces es hora de volver una vez más ahí al cenozoico, un cenozoico, no es que lo esté leyendo en la otra parte ni nada, ¿vale? El mesozoico, muy famoso, muy famoso, y el paleozoico, muy famoso también, para jugar un mazo más, ¿vale? Y no es porque el mazo, no solo es porque el mazo sea muy viejo en general, que también, porque ya es un este, no es que no vayamos muy atrás porque el viejo es el viejo, ¿vale? Ya es el chiste, es una referencia. Sino que nos tenemos que venir a la caja, ¿vale? La caja de Truth Universal, también conocida como la caja, a pesar de ser gran caja, parece mini caja. Y nos vemos a la carta que todo el mundo siempre repite lo mismo. El miscelanosaurio, este, imposible pronunciar el nombre, ¿vale? Miscelanosaurio, este, todo el mundo dice lo mismo. Preguntes por qué le preguntes. Es que es la mejor carta de la caja, pero actualmente no sirve para nada. Pero es la mejor, ¿eh? Definitivamente. No la puedes usar ahora y seguramente nunca, porque depende del soporte que le quieran dar, ¿eh? Pero en el futuro, pues, ¿vale? Y no os digo yo que no, pero bueno. Bueno, gracias a esa caja, a esa carta más bien, se ha podido forjar un nuevo mazo, ¿vale? Un nuevo mazo que tiene un poder oculto, ¿vale? Y es que se puede jugar con invoquet. Y aunque, y como se puede jugar con invoquet, da igual las veces que diga que quiero hacer una versión de mazo puro, ¿sabes? De dino puro. Vamos a jugar hoy una versión de dino puro. Pero, sin exagerar este único mazo con el que no ha pasado, le he dicho que he jugado al mazo de dinos y pongo una receta. Y me han dicho más veces de jugar el mazo la gente. No, es que yo lo tengo y me pone la versión con invoquet. Y aunque no he perdido la versión con invoquet, que te estoy poniendo lo que quiero. Ahí, específicamente, para que lo veas. Pero bueno, yo quiero jugar una versión de dino puro. Luego ya veremos un poco qué hacemos, si hay variantes o no. Tranquilo, si siempre hay repollo que subir. Cuando queramos explicar este mazo, bueno, es una estrategia que ya lleva un tiempo, pero bueno. Cuando queramos explicar este mazo, lo primero es empezar con el micelanosauro este. ¿Vale? Que tiene un efecto que permite durante la main phase descartarlo. Y que tus increíbles dinos sean inmortales a los damajes de efectos y tal. Bueno, a que sean inmortales efectos, ¿vale? Entonces te dicen, ja, ja, pared, y tú, ja, ja. No, ya está. Básicamente, no tiene mucho más. Cualquier tipo de efectos. Pero eso es un poco meh. Lo que interesa es esa habilidad de que puedes desterrarlo para invocar dinosaurios del deck. Y luego, pues, se destruye. Si tienes dos, usas Babysauro, que eso está todo guapo. Si no tienes dos, ¿vale? Pues si tienes solo uno, como se puede encontrar a sí mismo, usas al Yurak y Olo. Es un tuner de nivel 1. Y por eso llevamos todo el Stradic. Literal, todo el Stradic surge únicamente por el Yurak y Olo. Entonces, hooray. Y ya está. O sea, su efecto es completamente... Podría ser un Vanilla y sería exactamente lo mismo igualmente. Esa es la combinación. Pero aparte, claro, los dinosaurios son muy famosos por ser destruidos. Y claro, ahí es donde entra el fin de la supervivencia. Esto está todo guapo porque si te juegan cualquier mazo de monstruos Vanilla... Cosa que definitivamente por la cantidad de trillones de magos oscuros que hay en el universo, ¿vale? Eso no... ¿Qué va? Eso no existe, hombre. ¿Qué monstruos Vanilla? ¿Eso qué es? Y bueno, a veces algún Blue Eyes y poco más. Eso está guay. Pero en realidad lo que mola es su efecto de cementerio. Que por eso llevas los Marvela paleozoicos y tal. Que bueno, llevas Canadias y todo eso, perdón. Porque son monstruos normales también. Este es monstruo normal también. Fíjate tú, qué casualidad. Y claro, esto destruye todos los monstruos normales. Pero su efecto, ¿vale? Que está guay también. Este de que puedes removerlo. Le dices un Dino y una carta de rival y le dices... Ja, ja, cae. Y entonces, ja, cae. Por eso lo llevas con esto. Puedes tirar esto. Tienes esto en cementerio. Si tienes cualquier Dino, pues tienes una carta en cementerio. Que casi ningún mazo tiene de counter. Sí, sí. Ahora todos son muy chulos removiendo cartas y utilizando hate runets y todo ese tipo de cosas. Pero cartas del cementerio se las comen igual. Y esa es la idea. Como el fin de la supervivencia te invocará Dinos, pues puedes invocar al Bebesaurio. Y también, de nuevo, podías meter dos Bebesaurios. Yo, de hecho, estaba pensando en jugar algo así. Pero bueno, de momento vamos a hacerlo así y ya está. ¿Vale? Todo hace convenio con el Bebesaurio. Y luego, pues como el Bebesaurio invoca cosas, ¿vale? Pues tendrás que llevar cosas. Esto es cosa, esto es cosa y esto es cosa. No mucho más, ¿vale? Por el resto tienes Reino Dinosaurio porque hará que tus dinosaurios puedan ser casi tan poderosos como un dragón negro de ojos rojos. ¡Cuidado! Mucho poder eso, ¿eh? Y poco más. A ver, es un mazo simple y tal, pero os fliparía la cantidad de veces con las que puedes joder al rival simplemente teniendo una carta que destruye desde el cementerio. Es impresionante. Entonces, ¿estáis preparados para ver en cuántas subfases se debida el paliazoico? Espero que yo también. Vamos a darle cancha. No sin antes decir, ¿vale? Decir, mandar más bien los saludos al héroe porque últimamente con esta expansión todos son héroes porque nadie tiene los malditos mazos y todos los que están prestando los mazos son malditos héroes que de verdad nunca... Bueno, con una expansión sí, pero nunca había visto una expansión en la que tanta gente no la comparara. Directamente, completamente normal. Pero bueno, a ver, hay que subir cartón y ese tipo de cosas. Pero bueno, entonces, no sin antes más darle los saludos, no más bien al héroe, sino a la waifu del héroe que me lo ha pedido. Cuidado. Le he dado unos saludos a Paola Rojas, ¿vale? Tu jugando, me ha prestado una cuenta con cartón muy guay. Gracias y hala, ahora sí, vamos. Diría algún chiste malo, pero no se me ocurre mucho. Aparte de que estoy mirando un montón. Macho, ¿cuántas malditas fases tiene el Paleozoico? ¿Era necesario tantas fases? Luego te pones a mirar y te das cuenta de que cada fase a lo mejor tiene... ¡Wow! No quieres esta mano jamás, ¿vale? Pero bueno, supongamos que sí. Luego te das cuenta de que cada fase tiene como 200 millones de años, sin exagerar a veces, y ya no te hace ninguna gracia. Puesto nos toca contra el pavo, que bien, que bien, que bien. ¿Qué haces con esta mano? ¡Nada! Pero bueno, tremendo, tremendo. Os lo digo de verdad. Macho, eso es lo que... Una cosa que es que ya, os lo juro que ya me está empezando a tocar muchísimo los cojones. Y es que algunos dirán, no, es que es bro, es que te lo tomas a malo, estás mintiendo, no sé qué. No es broma, tío. Es en plan, jugar cualquier mazo, el que sea, tío. Y que vaya todo bien, ahí tú robas tus canarias, robas a los Miserasaurus estos, tío. Y empezar a grabar y de repente, por lo menos por el primer mazo o algo así, en plan... Todo briqueo. Pero en plan, todo briqueo. Al menos, al menos podremos reírnos un poco. Porque como todos ya lo sabéis, ¿vale? ¡Oh! Bueno, espérate. Lo activo ya. ¡Sí! Vale, bien. Nevermind. Cerro. Por si no lo sabéis, y esto se aplica al Mago Oscuro y al... Y a todo, ¿eh? O sea, todo. En el nivel de este, todo. Bien, 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 bien. Hemos tenido briqueo, pero hemos sabido cómo aprovechar el buen briqueo. No es normal, también hay que decirlo. ¡Ey! ¡Boa! Espérate, esto es... Cerrar esta carta y seleccionar... Destrúyelas. Las destruimos, las destruimos. ¿Por qué no íbamos a destruirlas? Ese cartón, boca abajo, también, fuera. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Joder! Nos puede activar algo. ¡Eso qué es! Y la amo de las calaveras. Ah. Bueno, no pasa ni media. El bebé será destruido igual. Ahora, la cuestión está. Tú puedes sacar todo este repertorio de cosas guays. Vamos a sacar el Aeolo, porque a pesar de que robemos un pavo de nivel alto... No, diga a mi mal, tono. Mil, salvos, si lo puedes... ¡Oh, es que lo descartas y tal! Mira, es que... El mazo me lee la mente, eh. Para dejarme mal. Pero, güey, si no lo robas. Es que quería sacar el arma de Siosi. Para que te activen robo del vestido y te saquen la bagole. Eso es un comentario gratis en el vídeo. El caso. No sé qué iba a decir. Ah, sí. Bueno, esto es una regla no escrita, que la tengo que repetir en todos los vídeos. ¿Vale? Porque si no... No, no tal. Os la digo cantando, ¿vale? Ya que estoy con el... Con el... Con el... Y es algo tal que así. Sí, joder, sí. Cuando tú juegas contra Mago Oscuro o Blue Eyes. Aunque Mago Oscuro en Blue Eyes no esté en la tier list, lo que os dé la gana. Me da igual. Me da asco jugar contra ellos. Vale. Cuando tú vas primero, ellos están jugando versiones de Cosmobrain. Y cuando vas ellos primero, están jugando la otra versión. Por ejemplo... Oh, bueno. Te ha rendido directamente. Por ejemplo, si tú juegas contra Blue Eyes y él va primero, te vas a jugar todas las versiones con las piedras y las miden y todo eso. Si vas tú primero, ellos jugarán la versión de Cosmobrain. Y funciona tal que así porque están subiendo las cartas. Coño. He robado la carta. Incluso puede ganar. Entonces, nunca cabe... Es una regla que hay que recordar en cada vídeo, ¿vale? Sin ningún tipo de excepción. Porque es la simple y llana verdad. ¿Vale? Algunos ven las verdades más verdaderas del mundo verdaderoso y le tienen miedo. ¿Vale? Pero son las verdades, son las verdades que son. Entonces, acéptalo, ¿verdad? Y ya está. ¿Qué se le va a hacer? Poco más. A la siguiente. Todos los monstruos de nivel 4, dinos, que lleves en el mazo, no los quieres robar. Si los robas tampoco te va a dar algo. Pero no los quieres robar. Y bueno, robar el Eolo obviamente es la mayor alegría del mundo. O sea, yo sin ningún tipo de excepción. O sea, yo no sé por qué te querrías poner triste al ver esta carta. No es como si llevaras tres cartas específicas a posta. No es como si estuvieras jugando contra Blackwing. Y te vayan a ganar. Vamos a suponer que no. Porque todavía no me ha invocado al tonto de nivel 6. Y pues puedes intentar remontar. Pero vamos. Este mazo no es que sea muy, muy, muy bueno a la hora de remontar. ¿Ves? Si hubiésemos robado la trampa. Que eso sería lo guapo. O sea, es que... Algunos juegan la versión con solo dos. Dos de la que envía una carta al cementerio. Y yo la juego con tres. Porque es para precisamente evitar esto. Ah, no es verdad. Si el Sephiroth ya está. Bueno, pues hasta luego señor. Espero que sea divertido mucho jugando solo. Entonces sí. Quizás un meteorito haya caído en el medio del mar de Duelingse. Provocando una nube de ceniza y destrucción y muerte. A los que los científicos llamarían dos meses seguidos de Copa KC. Y después de dos meses seguidos de Copa KC. Todavía no hayan sacado ninguna Valis para evitar todo. Pues bueno, el Anticida. ¿No? Que es lo que te suele pasar cuando juegas esos meses de Copa KC. ¿No? Pero bueno. No pasa ni media. ¿Qué va a pasar? Pues ni media. A ver. Que tenga tantas cartas Ed. Yo diría que malo no es. Pero vamos, suficientemente malo como para tirar el Zaurus este. No lo sé. Yo me lo quedo malo. Ahora veremos. En este total el martillo cuando pega devuelve la mano. A ver. ¿Qué tiene por ahí? Ah, es el Lord. O sea que es alguna especie de mazo desesperado que ha robado todas las counters. Eso es malo. Eso es malo. Eso es peor. Claro. Eso es peor de lo peor. Bueno, al menos miremos la parte buena. Bueno, no hay parte buena porque ha robado el desesperado. Y justo tiene la bomba negra. Tengo que acordar de qué hacían estas cartas porque es que si yo soy sincero ya no me acuerdo. Vamos a dejar que haga la invocación. Y si soy sincero, vale. Me dejas activar mi cartón. Vamos a joder la sincronía. El problema principal, bastante gordo además, de los Saya, es que no podemos atacar porque invocará el desesperado. Y si no atacamos el desesperado aparecerá igualmente porque lo tributará. Y en el siguiente turno puede hacer algún sincronía o lo que sea. Y nuestra mano es pura mierda. Y ahí. Vale. Vamos a pasar al plan B. No es que sea el mejor plan del mundo. De hecho estamos gastando un montonazo de recursos. Y si tiene una carta boca abajo me va a joder. Pero bueno, tampoco es que podamos. Vale. Quizás tenía que haber metido el Samurai en este mágico. De todas formas, sincronía de nivel 7, tío. ¿Cuándo vas a sacar? Si es que no... Vale. Vamos a destruir la bomba. A ver. El Armades es cuando se ataca o se ataca daño. Vale. Tenemos un poco de margen. Lo que yo no sé es que demonios tiene boca abajo por ahí. Lo puedo activar todo el rato. ¿Dónde vas, tío? ¿Dónde vas, tío? ¿Dónde vas, tío? Le tiró el ciclón a la boca abajo para que luego en el siguiente turno no tenga nada que activarle. Sí, joder, sí. Como esta. No lo sé. Hombre, ciclón. Podría usar subcambios. De hecho, he usado cambios ya. No lo sé. Ah. Espagueti. Da un poco igual. No da igual. Definitivamente no da igual. Hace un montón de tiempo que no veo este mazo, macho. ¿Y con qué remonto yo este? Sí, llevar a pared. Como cosa curiosa y graciosa. Si robar a un vanilla de nivel 2 le podría destruir el monstruo. A ver, a ver. No es lo que quiero, tío. Ya. Fuck. Vale. Vamos a ver si podemos tener un duelo en el que las cartas que no queremos robar no las roben. Vamos a ver si pasa esa situación. Comprobémoslo. No pasa. Fíjate que no pasa. Maravilloso. O sea, en plan, guau. No vas ahí la trampita que destruye, que envía un alcedio o tal. Nah. Pa' qué, pa' qué. Últimamente. Esto lo voy a comentar en el vídeo. Últimamente tengo más sal que nunca porque el tema de la cuarentena es que te juro que es absolutamente flipante. Pero absolutamente flipante. Lo mal que manejan los gobiernos las cosas, tío. Y mi día, ¿vale? Mi vida actualmente ha pasado de ser de un día de no sabes qué tienes que hacer. Porque no hay nada que hacer y solo puedes quedarte en tu casa. Tienes que trabajar 10 horas en tu casa. Diarias. Sin exagerar. Eso es literalmente lo que ha pasado hoy. Entonces también, pues voy con toda la sal. Y no os esperéis, ¿vale? Que vayamos a tener unos niveles de vídeos impresionantes en el canal. Porque como ya he dicho, sin exagerar. Y esto no es puta broma. Tengo 10 días diarias. 10 horas diarias. Ocupada. Con mi día a día. Y además, sin contar las de los vídeos. Todo eso, claro. Simplemente. Todo eso. Bueno. El señor tiene por ahí como 14 millones de trampas. Pero yo ataco a ver si cuelga igual. Parece que a priori sí. ¿Qué demonios tiene por ahí? Que no nos activa. Montones de muestras de espejos ahogantes. Los dinosaurios no se ahogan, compañero. Entiendo. La gente. Y cambia su mazo a voluntad en medio del duelo, dependiendo de cómo les vaya. Vamos a dejar la carta ahí. A ver si podemos darle una sorpresa un poquito más grande todavía. De sorpresa hasbindada. Vamos a usar eso. Vamos a invocar la defensa. Y ahora. Todo lo que invoquemos da un poco igual. Pero bueno. Podemos invocar uno de estos y el resto da un poco igual. Es que como hemos robado al bebé saurio, el de nivel 1 lo queremos dejar en el mazo. Otro lo queremos robar. No. Uno lo tenemos en el cementerio. No. Uno lo tenemos en el campo. Vale, macho. Pues eso mismo. Que mata. Claro, esto. La gracia está usarlo en el turno del rival. Pero como si no nos iba a destruir cartón. Pues bueno. Vamos a dejarlo ahí de vuelta. Oh, mira. A ver si es tan tonto de atacarme a alguno de estos. Bueno, da igual. Porque tenemos la trampa todavía por ahí. ¿Qué? ¿Qué lo ha sido? Bueno, da igual. Voy a usar la trampa igual. Porque tampoco tengo mucho más que hacer. Joder. Y no se cansa, ¿eh? Este pavo no se cansa. A ver si huela por tercera vez que me ataque a este. No. Está vendiendo. Joder, macho. Número 4. Obviamente. No puede hacer nada todavía. Podría invocar a uno de nivel 4 y devolvérselo a la mano. Pero es una jugada muy mala. No quiero. Pero por el... Pero de qué está... Pero de qué va. Ah... Ok. Y ahora, como dato curioso, siempre... La cuestión es que... Ahora sí que vendría bien robar esto. Es un pavo no. Ok. La podríamos haber liado pardísima. Si no hubiésemos... O pecado el puto de becadorio. Vale, esto es bueno. Lo que pasa es que voy a tener que remover aquí. 40 cartones. Eso. Eso. Vale. Y a ver qué tal. Por si acaso. Porque antes había un pavo que me estaba jugando a Nightwing. Y eso no me ha hecho mucha gracia. Pues es interno. Ok. Bueno, al menos estamos mostrando bien el potencial. Vamos. Para la destrucción. La masacre. La arrastración. ¿Cuánto tenemos por aquí? Un poco. Un poco. Un poco. Me había olvidado eso. Por si acaso. Porque yo he visto por ahí poderes del guardián y demás. Así que yo me espero. Un poco. ¿Cómo está esto? Guay. Ganamos con el Ayolo, tío. Qué nivelazo, tú. He... Ganado. No. Es verdad que tenía el Kitterroid. Gente, se me había olvidado. Que estaba ahí en el cementerio. Es que ya llevaba ahí como 40 años desde la Neo Vision y se me había olvidado. Pero le quedan reales a este. Vaya que se le queda. Y ganará, tío. Y ganará a Match. De verdad. Y ganará, de verdad. Yo es que fui... Creo que ya no hay nada en el mazo que nos pueda salvar. No. No hay nada en el mazo que nos pueda salvar. Ya hemos perdido. No me lo puedo creer. Dios mío. Vamos a perder todos los duelos del vídeo. Hombre. Ya. Mira, bien. Toga contra Koiba. Lo que pasa es que contra este pavo hay que tirarle la trampa antes de que el Blue Eyes haga cosas. Porque Juju. Es kill súper rotísima. Te lo juro. Tengo que meter 5 putos aebolos en el mazo. Para no robarlo de mano inicial. ¿O cómo va esto? Y... Una carta muerta en mano. Y... Bueno, al menos que esta carta esté en el cementerio no importa. Está bien. Quizás hasta podía haberla activado. Plan... Para poder... Para destruir este y tal. Invocar al Bebesaurio. Y luego activar la trampa. Y que el Bebesaurio y tal. Pero... Joder. Todo esto hay que suponer que ya tenga alguna amenaza. A lo mejor no la tiene. Yay. Pero no sé por qué ha hecho eso. En plan... Si se ha buscado Lumina. En plan... La ha buscado. Doble Sam un poco. Sepa Dios que hace eso. Bien. Bien. Ha colado. Lo que pasa es que hemos perdido nuestra principal puente de damaje. Pero bueno. Pero, tío. En plan... Esto ya es... Si me ha activado el efecto así. A tomar. No íbamos a perder. Porque tenía Lumina ya. Mira, yo voy a ser sincero. El día tiene 24 horas. 10 las ocupo en puto trabajar. Y 8 en dormir. Y me sobran 6. Así que no pienso perder el tiempo grabando ya más vídeos. Si la mano... Si el mazo... Más bien. Se briquea de forma impresionante. Pues es lo que hay. Pero es que ya es mala suerte, tío. En plan... Te vale. Que sí que te ríes. Ja, ja, ja. Pero es que ya me está amargando, de verdad. En plan... Robas a Eolo. Robas al... Todo tonto. Siempre. Todo el rato. 30.000 duelos perdidos seguidos. Pues, macho. Al menos nos toca otra vez contra el mazo oscuro. A ver si nos podemos reír un poco con eso. El problema está en que sepa Dios cómo pasamos por encima de eso. Pero bueno. Con la trampa si la tuviéramos. Esto también sirve. El mazo oscuro empieza con la mano perfecta. La mano. Se le concede una de cada 10 personas en este universo, ¿vale? Vale. No parece que pueda activar la Navigation. O no. Más bien no tiene pinta. Wow. Tremendo. Tremendo. Y ya llevo 25 putos minutos de video grabado. Solo tenemos un duelo bueno. Y el resto ya es puta mierda donde los rivales tienen la mejor suerte del mundo. Yo la peor. Y al final no mostramos la capacidad del mazo. Y ya. Qué más. Se toca contra el tonto. Pobias del Mario. No me digan. Tres cartas. No me digan. ¿Verdad? Joder. O no. Yo qué sé. Qué coño es eso. Vale. Madre mía. O sea que tiene algo por ahí para campear seguro. Si tiene algún Kitero o algo así. Con este mazo. Bueno. Con ningún mazo. En realidad te ríes de Kitero. Pero con este menos. Porque en realidad te quedas sin cartas super. Pero bueno. Ah. Que estás jugando esa. En que los Yosenju no les puedes parar sus combos con el canaria. Así que le voy a tirar el canaria. Ahora. Yo creo que es suficiente. Vale. Hemos conseguido cortarle un poquito los combos. Un poquito. Pasa. Es que ese Kitero. Ahí. Ahí podríamos tener un problema. Vale. 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 Venga. Ahora es el momento. Demostrar la disrupción de combos. Damos el segundo Kitero. Nos comemos un Lava Golem. Muy rico donde los haya. Ese tipo de cosas. Creo que no voy a usar el canaria. Porque tengo otro nivel 4 en el cementerio. Entonces vamos a dejarlo ahí. Vale. La idea. En tal que saque a su Yosenju. Tirarle la carta. Aunque la invocación normal sí que la hace igual. Vale. Espérate. No. Cambiamos el plan. Vamos a espiarnos. A ese sí que hay que tirarle la droga. Esto y este. Si no me ataca. Venga. Estampida dinosauriesca. Esta vez sí que sí. Joder. Vamos a decirlo ya ahí. Por orden. ¿Cuántas hay de estas, tío? Las tengo ahí. Al final no las he usado. Por el cuatermario. Por el neogeno. Por el paleoceno. Por el cretáfico. Por el jurásico. Por el triásico. Por el puto pérmico. Por el carbonicero. Por el devocénico. Por el sulifuénico. Por el dovicénico. Por el carbírico. No tengas otro puto quiterroid. Por todos esos periodos. ¿Vale? Si vais a los museos. Y no hay fósiles. Es porque este pavo los ha matado. Este pavo los ha matado. Por culpa suya se extinguieron los dinosaurios. Joder. Que tiene otro quiterroid. ¿De qué me estás hablando? Ah, vale. Que se lo llame este. Vale. Menos mal tú. Bueno, pero ya le hemos descartado toda la mano. Una cosa que quiero saber. Es, en plan. ¿Esta carta se pone el ataque original? ¿O el ataque actual? El ataque original. Ey. Boa. Trampas. De los campos. Welcome to the dinosaur fields. Madabaka. Vale. Al final no tengo el quiterroid. Madre mía. Ya al final es que hasta se me había olvidado. Que los Yosem Hu tenían una huntra. Bueno, hace no tiempo ni nada que no la veo. Vale. Todavía no. Venga. Qué remerio. Qué remerio. Ey. Let's go, baby. Vámonos. Por una vez ha salido el maldito combo y me ha salido contra los furros grandes. Dios santo. Sí, joder. Sí. Dame el... Brachión Sauropodo. Justo la que quería. Bien, 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 bien. Venga, ya nos hemos venido. Ahora es ganar dos o tres seguiditas para dejarle la cuenta... Ostras. Me acabo, parece que tenía que mandarle un saludo a un suscriptor. No pasa ni media, gente. Tenemos aromaterapia. De hecho, ¿sabes qué? Mira. Te vas a comer el aéolo. Y el otro, bueno. Pero, ¿y eso? No, 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 no. La mierda. No, 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 no. Es lo que es. Y ya estaría. Y de hecho, mira. Fíjate mal. Soy tan listo que voy a deducir que en vez de usar el Night Bean, este, que va a ser el que va a usar seguro, va a usar el ciclón del combo si me va a tirar a esto. Específicamente a esto. Ahí, ahí, ahí. Joder. Sí, 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 joder. Sí. Ay, qué listo soy. ¿Cómo anticipo las jugadas? Lo iba a activar, ¿eh? Lo iba a activar. Pero he dicho, no. Fíjate. Para baitearle mil de vida, ¿vale? Podemos ver un nuevo... ¿Vale? Ahora mismo. Podremos ver un nuevo personaje en la historia del Yoja Verse. Yoja Divino. Aunque ya salió otras veces, pero este es como Yoja Divino Galaxy Brain. Espera. Vale, vamos a ver qué túnel es acá. Voy a ver si le puedo forzar el subida de nivel. Que el solitario haga esas movidas va a ser. Si no. Pero. De nuevo. Ah, que va a tirar directamente por esa vía. No, pues. Ahí ya te paro. Y lo mejor de todo es que todos los Sianuids tienen cero defensa. Con lo que el Aleolo pasa por encima de ellos. Somos buenísimos. Adelante, pues. Te lo juro, ¿eh? Va a salir muy rentable usar el Aleolo como Big Down. Total. Parece ser que nuestros monstruos de niveles normalillos no van a servir de mucho. Así que. Y el Aleolo es una buena carne de cañón para... Para... La trampa. Así que vamos a dejarlo por ahí. Ahí está. Pegando. Haciendo sus cosas. Y como no, nunca puede fallar. Bueno, este mazo no es 100% fun. Porque tiene algunas cosas guays. Pero... Como todos sabemos. Sianui es el ejemplo número uno de aguafiestas. Sin exagerar. Podría tirarle esto. Pero no. El Sianui es el número uno de arruinar la fiesta a la gente. Literal. O sea, esa es su función. No solo cuando estés jugando cualquier mazo fan. Sino simplemente intentes hacer tus veres de paleontología. ¿Vale? Porque, joder, la carrera es complicada. Y tienes que hacer una buena paleontología. Tú guapa. Y pues ahí está Sianui diciendo. No, es que... Fíjate. No vas a divertirte. No vas a divertirte. Porque te roba la escudera. ¿Sabes? Y la escudera Sianui tiene su efecto de mierda. Pero, en el momento en el que el nivel dos o tres. No sé qué va a tratar. Pise el campo. Ricas trampitas. El problema está en que como con la escudera me puede... Puedo tener que hacer eso. Y ya estaría. ¡Pum! Ahora. Momento. Que es que no lo encuentro. Por el meteorito que le fue destruido a los dinosaurios. Por el poder máximo y la madre que los parió un millón de veces a todos. Yo solo le pido al mazo una cosa. Una cosa. Y solo una de las cosas que os sé antes. Y es que, por favor. Por una puta vez. Por las cinco veces que me lo encontré jugando Lifeworld. Por todo el brillo que me he comido en este vídeo. No tengas el kit de Roy. Eh, let's go. Muy bien, pues. Vamos ahí. Hemos vencido al... Mira, bien. Quizás el vídeo ya empezó muy mal. Pero hemos vencido a la ruina de diversiones. Y con eso ya es suficiente. Y con eso pues ya sería todo. A ver. Hemos tenido muchos casos en el vídeo. De hecho, más de los que deberíamos haber tenido. De... Eh... Maldito destrucción máxima. En forma de robar Berikeo. Este mazo al final le pasa mucho lo que le pasa a todos los mazos. Que a lo mejor en el TCG sí que te puedes llevar un Garnet. Si no sabéis qué significa Garnet. Buscando por ahí es que no apetece explicarlo. Pero vamos a ver. Muy por encima es una carta que va a ser el mazo. Porque le invocáis el mazo. Y no aquí es robar. ¿Vale? Luego vas a aplicar más conceptos. Pero bueno. Este mazo es un mazo de dinosaurios Big Down. Literal. Que lo que puede hacer es sincronizar. Proteger a sus monstruos. Invocar desde el deck. Y destruir cartas desde el cementerio. Que eso está bastante interesante. Dependiendo del matchup puede estar muy guay. Si te enfrentas contra algunos mazos. Los que necesitan tener una pieza clave en el mazo. Y muchas veces la protegen. Por ejemplo Destiny Hero o ese tipo de cosas. En plan que necesitan que salga bien esa jugada. Muchas veces te juegan cosas como. No hate runade. Pero por ejemplo. Algunos mazos ya tienen su propia destrucción de magia y trampa. Al sirianui. Y ese tipo de cosas. Y claro. Nadie se espera la destrucción desde el cementerio. Lo que pasa también. Es que un problema que veo. Es que el fin de la supervivencia. De mano inicial. No está muy bien. Está mucho mejor en el cementerio. Y los canadias a veces. Parece que siguen dando un poco de caña. Por el resto. El vídeo ha tenido mucho más saldo de la que quería. También os lo digo. Pero bueno. Es que también habéis visto las manos. O sea. Impresionante. Pero bueno. El problema del mazo. Vale. Está en que. Tú quieres usar el combo del Niceran Saurio. Porque básicamente es Descartes. Invoca un tuner de Del Dek. Que está súper bien ese efecto. Pero el problema está. En que si robas al tuner. Ya no sirve para nada. Tendrías como mucho que reunir dos. Que tampoco está tan mal. Pero el Bebe Saurio. A veces no necesitas para tus combos. Y demás. Y el fin de supervivencia y tal. Entonces. Yo lo que veo. Es que hay muchas cartas que tiran por aquí. Y lo que se ve aquí. Es el principio de un mazo. Que es que malo está diciendo todo el mundo. Y es bastante obvio. Lo que veo aquí. Es el principio de un mazo. ¿Vale? De que puede ser muy bueno en el futuro. Pero como ahora. No hay dinos buenos. De niveles altos. Y cosas así. Que es lo que brillaría. El Niceran Saurio. Este. Es el concepto guapo. Pues se usa con niveles 1. Y tonterías así. Y poco más. Yo al final. Voy a repetir lo que dice todo el mundo. Y vamos a dejarle un tiempo a este mazo. Y a lo mejor en algún momento. Vemos que vuelve con mucha más fuerza. Y entonces. Pues nos estudiaremos otra vez más. Todas las fases del Paleozoico. Y por mi parte no mucho más. Espero que os haya gustado el vídeo. Y ya vemos el próximo día. Hasta luego. ¡Gracias por ver el video!